Bienvenidos a nuestra sesión de entrenamiento de recetas en MarketMan. Al comenzar hoy, exploraremos las recetas, un aspecto crucial de la gestión de inventarios y menús. A lo largo de esta sesión, cubriremos la creación de recetas, alérgenos, características del libro de recetas y el informe de rentabilidad del menú. Primero, comencemos con los términos clave. Navegar artículos y configuración. Los artículos de inventario son tus ingredientes crudos, las subrecetas o preparaciones son artículos hechos en grandes cantidades como salsas, y los artículos del menú son los platos en tu sistema POS. Muy bien, ahora vamos a sumergirnos en la creación de recetas. Para comenzar, haz clic en Subrecetas o Preparaciones. Te guiaré a través de un ejemplo de cómo construir una subreceta. Empecemos añadiendo cada ingrediente con su unidad de medida y cantidad correspondiente. Solo asegúrate de seleccionar ya sea los artículos comprados, subrecetas o preparaciones. A medida que haces esto, el sistema recopila los precios relativos para dar el costo por rendimiento. Pasando a la pestaña de inventario, si quieres contar lo que queda, puedes colocar el artículo en un área de almacenamiento y elegir las opciones de conteo. Además, también podemos establecer el mínimo en mano y el nivel de par. Ahora, aquí hay algo importante. También podemos convertir esta subreceta en un artículo de preparación. Sin embargo, esta acción es irreversible. Así que expliquemos lo primero. El subreceta es esencialmente un lote a corto plazo, como el tomate en rodajas para hamburguesas, mientras que la preparación es un lote a largo plazo que se rastrea en el sistema. La diferencia clave se deriva del agotamiento de los elementos involucrados en la receta. Entonces, para las subrecetas, los ingredientes se van a agotar en función de tus ventas. Déjame darte un ejemplo. Tu receta incluye 10 gramos de aceite de oliva. Cuando registres una venta, esos 10 gramos y todos los ingredientes involucrados en la subreceta se agotarán de tu inventario. Por otro lado, para las preparaciones, necesitas ejecutar un evento de producción cada vez que lo hagas. Así es exactamente como podrás rastrear su inventario. Permítame ilustrar esto con otro ejemplo. Un litro de salsa alfredo contiene un litro de crema, 250 gramos de ajo y 100 gramos de cebolla. Entonces, cuando llevemos a cabo el evento de producción, todos esos ingredientes se agotarán del nivel disponible. Entonces, al registrar una venta, la salsa alfredo se agotará relativamente como un todo en lugar de a nivel de ingredientes. Basado en esto, te sugerimos que empieces con subrecetas. Una vez que te sientas cómodo con el funcionamiento del agotamiento, podrás decidir mejor cómo quieres gestionar y rastrear tus lotes. Pasando a la pestaña de procedimiento, podemos añadir una foto, el tiempo de preparación, las instrucciones, etc. Esto construye naturalmente tu libro de recetas, que se llena automáticamente con todas tus recetas en un formato hermoso y fácil de usar. Lo genial es que es accesible tanto en la web como en la aplicación móvil, lo que lo convierte en una excelente herramienta de capacitación para los nuevos empleados. Además, puedes controlar fácilmente la vista entre lista e imágenes, editar categorías e imprimir tu libro de recetas cuando lo necesites. Hablando de tu libro de recetas, una de sus características más importantes es la información sobre alérgenos. El sistema integra automáticamente la información sobre alérgenos en su libro de recetas, facilitando que su personal esté informado y consciente. Tienes opciones flexibles para configurar estos alérgenos. Puedes definirlos en bloque a nivel de artículo de compra o usar la carga de archivos para varios artículos. Veamos otra característica poderosa. El informe de rentabilidad del menú muestra tu rentabilidad a nivel de artículo del menú, ayudando con decisiones basadas en datos. Específicamente, el informe presenta las ventas totales menos los costos de las recetas para mostrar el beneficio total, exhibido a través de gráficos intuitivos y tablas detalladas. Mejor aún, puedes ver tus 10 artículos más rentables y analizar el rendimiento de cada artículo del menú. Recomendamos encarecidamente revisar este informe mensualmente para mantenerse al tanto de los costos y las tendencias. Sobre todo, recuerda que mantener tus recetas y datos de inventario actualizados es clave para aprovechar al máximo estas funciones. Y, por supuesto, si tienes alguna pregunta, nuestro amable equipo de soporte está disponible a través de chat, correo electrónico y en el centro de ayuda. Brindemos por tu éxito con Market Man. Brindemos por tu éxito con Market Man.